La playa Sí, ok Me quedé con la gente 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 Pero había No todas Fueron dos o tres Más el pico La es la primera acción Y luego Más el pico Más el pico Más el pico Están muy listos Y para que llegas del pico y puedes Vale, voy a esperar el paro de series Claro, espero dos series y luego No sé cómo lo pueden Claro, aquí está el mismo este Vamos a trabajar con el área Tendría como 50 ¿Te duele la ropa? Tiene como una ligera así azulita Taniglita Tendría tanto por el baile Es como para Me encanta una tablada Me encanta porque Realmente se tira El coche Es como Pero que le revienta Le remonta Se le para Se le pega tubo No, se pega tubo Pero hay otras muchas Y el tío está tranquilo Lleva todo Los colores No, se le va a decir No, no, no no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Gracias por ver el video No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada. No hay nada, 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 no hay nada. No hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada. No hay nada, no hay nada. 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 No hay nada.